¡Ese es! 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 Eso, Nesna, coronazme. Tranquila, que yo no muerto. Muy duro. Damas, caballeros, ladies and gentlemen, hombres, mujeres, y el nuevo género que ha salido, saludo para Ricky. Yo no vengo a congratularme con las masas populares, ni vengo a quemar incienso en el umbral de la mentira. Porque, como decía mi prima la degenerada, yo soy del pueblo y para el pues, bla. ¡No! ¡Qué falta de elegancia! Gracias a sus 127 votos, soy el nuevo alcalde, chúpame este penco. Gracias, pueblo, masa, vulgo, plebe. ¿Están cansados de la corrupción? ¡Sí! ¿Están cansados de la injusticia? ¡Sí! ¿Están cansados del desespleo? ¡Sí! Y si están tan cansados, hombre, ¿pa' qué quieren trabajar? No lo extienden. En mi mandasto, el embarazo será de seis meses. ¡Y el matrimonio no ha de durar más de cinco años! ¡Es que eso es de acá hasta que la muerte nos espare! ¡Es inumasno! Si uno dura más de cinco años con alguien, eso es adicción. Si está muy aburrido, hábrase mi hijo. Propongo un matrimonio renovable. Tomaremos aprendizajes de culturas avanzadas, como la árabe, árabe. Decretaré que en Chupamestepenco sea legal que uno pueda, hombre, tener varias mujeres. ¡No lo merecemos! ¡Y el pico y placa para las feas! ¡Fúndame esta alma! ¡Y también para los hombres barrigones! Es que con esas camisas apretadas quedan como un leaky paper. ¡Qué engaño! ¡Ahí le cayó a usted! ¿Qué anda con esa riñonera para todo lado? En nombre de todos mis electores, haremos oposición a este mueco. En Idiosmas, seremos un Chupamestepenco trilengue. Aprenderemos a hablar español. ¡Susagnol! Y papiamento. ¿Cuál inglés? Ese Idiosma nos hace perder la identidad. Primero aprendamos a hablar español. ¿Ok, everybody? I love so much. ¡Qué caja! ¡Hace mueco yo quererlo mucho! Queridos Chupamestepencanos, tendremos los kits de la edad. Para los adolescentes, párpulos, preservativos con foto de pirri para que controlen las hormonas y rebajen el embarazo no deseado. ¡Hombre, niñas de 14 años que tengan chisquitos! ¡Les damos césdula y las ponemos a trabajar en una empresa de confesiones! Porque ya que se maduró, biche, pues, homenita, asusma. ¡Mija, téngase! ¡Ay, ma! No creo que lo haga con retroactividad. ¡En infraestructura! ¡Qué bonita me quedó esa palabra! ¡Las calles sin huecos! ¡Para eso está este mueco! ¡Haremos más puentes! ¡Habrá puentes en septiembre, en febrero! ¡Y para fomentar el turismo! ¡Ojo! ¡Dos semanas antes! ¡Pero en la nuezva, Jesús se salva! ¡Qué bueno! ¡Ya está empezando a llover! ¡Humbo, Betico! ¡Humbo, Betico! ¡No le teman a la lluvia! ¡Trasquilos! ¡Trasquilos! ¡Don't worry, people! ¡Pueblo! ¡Venida! ¡Chasmán! ¡Lluvia, vete! Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. ¡Gracias, Chasmán! Cuando haya inundaciones, incentivaremos el turismo. En las calles que están inundadas, pues, las recorreremos con góndolas, como en Venecia. ¡Y crearemos Chupenecia! ¡La Venecia de Asmerisca! ¡Sos un machete! Mi gabinete será de secretario de gobierno, nombro Daniel Samper, que me lleve pasojo. ¿Vos te imaginas? Yo en Sojo todo en pelostica, todo iringo, mostrando todas mis partes íntimas y personales. De comunicaciones a Blackfire, o sea, sí, la negra candela. ¡Le tengo mi baldao! Y crearé dos nuevas secretarías. La de Farra, Despeluque y Orgía, y para eso me traigo a Berlusconi. Y la secretaría de la tercera edad, ahí estaría Amparo Grisales. ¡Ay, me ericé! Como secretario de la mujer, al Bolinillo Gómez. Eh, pero si ya pedí perdón. Es que se me fue la mano. Y para mi equipo de chúpame este penco, fútbol club calidoso, traeremos el mejor técnico, Superman. ¡No, Caspi! ¡Es Peckerman! Ah, sí, 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 pese. El superhéroe este, Peckerman. Este hueco de riendo se me va a tirar en todo. Tranquilo, chamo, que yo lo asesoro en la próxima campaña, vale. Como la gente dice que este pueblo no se mueve, en mi alcaldía promoveremos tres terremotos, dos tsunamis, carajo. ¡Lávamos a tumbar! Ah, qué claro. Como están viendo, he creado el canal Chupetv, es decir, Chupame Estevenco Televisión. La programación será infantil para los infantes. Programas juveniles para los jóvenes. Y programas adultos para los adúlteros. Eso es para que se acuerde que está casado. Y para terminar, les voy a ser honestos. No, pero en serio, estoy muy emocionado gracias a mi partido popular demócrata republicano pa' poder. ¡Qué partido tan pecueco! A ese partido no lo apoya ni Mocos. Gracias al apoyo de mi novia Jessy. Soy el alcalde más sessi, que solo quiere a Jessy. Y gracias a mi chisquito, parvulito, que orina amarillo, sus oyusnos. ¡Ay, mi papi es un éxito! ¡Ese es mi páspita! ¡Ese es mi hijo! ¡Y muchas gracias a ustedes, pueblo Chupame Estevencano! Todos estos planes los pienso implementar cuando acaben mis merecidas vacaciones de seis meses. ¡Los asmo! ¡Ay, los view! ¡Los amo a todos! ¡Con Suso, chupame Estepenco! ¡No será confuso! ¡Pa' delante, carajo! ¡Ay, qué cusca, señorías Calde! ¡Ahora sí se calentó la vaina! ¡Eso lo veremos, mueco guiso! ¡Te voy a destituir! ¡Qué maldita ira! ¿Podrá Suso el Pazpi cumplir sus promesas de gobierno? ¿Podrá el chamán evitar todos los aguaceros? ¿Podrá el concejal hacer destituir a Suso? ¡No se pierda el próximo capítulo de... ¡Soy Cartoon!